Puro Sácate Casas Todo aquel que pensé que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que pensé que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y esto es Punto y Aparte Todo aquel que pensé que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que pensé que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 oh Yo, oh, 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 oh Gracias por ver el video.